Yo siempre he dicho que la corrupción e impunidad es lo que está oyendo la República Dominicana porque las instituciones tienen que tener credibilidad y esta institución no tiene credibilidad esta institución precisamente, esto no va a hacer con la gana aquí precisamente el Consejo de Regidores no ha tomado medidas frente a los problemas que ha queja la ciudad de San Francisco Macorís y por lo tanto nosotros como Frente Amplio planteamos la equidad y la transparencia en todas las instituciones recientemente en la última sesión que se hizo aquí se aprobó una bomba de gasolina que nosotros no la aprobamos y fue aprobado por regidores y la gente del PRM fue lo que precisamente ratificaron esa bomba de gasolina y nosotros somos parte de esa corrupción ¿Entiende usted que el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís ha perdido la credibilidad? Ha perdido la credibilidad, por lo tanto nosotros no decidimos por nadie todos representan la corrupción y representan la falta de transparencia en el Ayuntamiento de San Francisco Macorís ¿No cambiará su posición en 15 días? Yo no lo voy a cambiar, hasta que la subvención lo varíe a favor de la ciudad no lo varíe, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!